Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Continuamos, que hable el pueblo, que hable la gente, vamos arriba, Monumental 100.3, hola. Te voy a decir algo que yo nunca te había dicho ahora en el programa, puedo decírtelo. A nosotros, yo soy de la fuerza del pueblo, a nosotros un día antes nos bajaron una línea que votáramos por Luis Abinadel, para que tú veas, ellos no ganaron solos, que se quiten esa nube, que se quiten esa nube, que se quiten esa nube, José García, que eso no es así. ¡Dóñese un fupista! Y fue así, como él lo está diciendo. Es que yo no me siento aquí hablado y parado. Había una alianza, y se lo dije a Luis, no negocié con Lionel. ¡Hola! Se lo dije a través de este programa. Buenas tardes, José y David. ¡Buenas! Hoy publicó una carta diciéndole a la Junta que no utilizara los recursos de él, pero él utilizó 40.000 millones para hacer a Daniel el presidente. Entonces, él no tiene calidad moral para... No tiene calidad moral, Lionel, no. No lo tiene. Él lo dijo en una primera partida, 40.000 millones. ¡Coria ahí! En el United Palace en Nueva York, en esas reuniones, recuerdo como hoy. ¡Hola! Sí, buenas. ¡Buenas! Sí, buenas. David, José. Aquí está. Yo quiero preguntarle algo a José, como amigo que soy muy fan. José, yo creo que los números no le están dando a Luis Binadés. Hay desesperación, sí, hay desesperación. ¡Oh, no, no! Oye, él llegó a Lionel. Aparte, se estaba debiendo partido. Y segundo, él no gustaba cuando él ganó. Y había una pandemia. Lamentablemente, el caso, los números no están dando para... Tuviste haber ganado como quiera, con Lionel y Silionel. ¡Mentira! Aquí había un país virado. ¡Mentira! ¡Mentira! Si Lionel no gana... ¡Oigan, oigan! ¡Mentira! Si Lionel no gana... ¡Oigan, ustedes dos! ¡Leonel se encargó de destruir el PLD! ¡Oigan, ustedes dos! ¡Oigan! ¡Oigan, con Danilo! ¡Si Lionel! ¡Si Lionel deja pasar a Lionel! ¡Mentira! ¡Si Lionel deja pasar a Lionel! ¡Ahora estuviera gobernando Lionel! ¡Ahora estuviera gobernando el PLD! ¡Oigan, maestro! La ola que hubo en este país... La creó Lionel. Fue la misma ola que ocurrió en el año 1978 contra Balaguer. Y lo habíamos dicho porque la historia se repitió... No es lo mismo, José. El mismo escenario. No. La misma posición. El pueblo se jartó del PLD. ¡Mentira! ¡Aquí ganaba Luis! ¡Esa ola la creó Lionel Fernández! ¡Oigan! ¡De Lionel, del diablo! ¡Aquí ganaba Luis por encima de todo el mundo! ¡Y la sociedad civil mentira! ¡Désele eso! ¡A Luis nadie le iba a tumbar de ahí! ¡No me digas! ¡A la Tayota! ¡A Luis nadie le ganaba! ¡A la Tayota! ¡Hola! ¡No le ganaban! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Felicidades, José Flavio! ¡Muchas gracias! En primer lugar... No sé... No he hecho para atrás ni para joder impulsos. ¡No, no, no! Primero, aquí hay dos... Un solo programa... Con la mano de la cuesta y te vas a sobrar el cuarto. Es el único programa que habla así. Es el único que habla así. Y cualquier cosa, hermano mío... Oígame, cualquier cosa, lo hacemos por teléfono desde la carcelita. Carcelita, ¿y qué marca el preso aquí? Y segunda... Y segunda... Usted sabía que me ha hecho caída más con un día que hablara de eso. Tercero... Lo serio... La marcha verde... Lo de la auditoría... Vea lo serio que tengamos también. Ya usted sabe que esto es con un pijo... De arriba abajo que está. Cuando hay un funcionario que diga que lo que está haciendo está haciendo bien. Y gracias por todo. Llama siempre, hermano. Llama siempre. Este programa es tuyo. ¡Habla! ¡Hola! Te fuiste. Vámonos con la otra. ¡Saludos! ¡Buenas! ¡Saludos! ¡Buenas! David, ¿cómo estás? Voy a comenzar mi comentario. Hay una cita bíblica que dice... Si aconseja el sabio, te bendecirá. Pero si aconseja el necio, te aborrecerá. Te aborrecerá. Ese señor, ese señor debió, mejor, hacer una rueda de prensa explicándole al pueblo. Una gran verdad lo que tú dices. No vení, no vení con una represalia, porque son una represalia a ustedes. Él cree que es una represalia. Es una represalia a la comunicación, al pueblo. Una represión al pueblo, no a ustedes, no. Al pueblo. Porque nosotros no debemos con nuestros impuestos. Con nuestros impuestos, porque pagaron esos rompos. Y lo que se bebieron, los gastos. Y si él es cómplice, entonces, que lleve el mambo también. Él es cómplice por omisión, hermano mío, porque se quedó callado. Dice que no, que se lo pasó a la Contraloría. Hay una unidad de la Contraloría General de la República ahí dentro. Que permitió que se bebieran 11 millones. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien. Oye, pon la foto de la gobernadora sentada para que tú veas. ¿De qué color fue ella vestida? De rojo. Póngase la imagen de la gobernadora. Póngame la gobernadora, señor director, a ver. Hágale ese favor al amigo. Ay, coño. Ella está de morado con rojo, con rosado. Rosado. Y morado. Sin comentario, sin comentario. Detállalo. Sin comentario. No, no, pero digas algo. No sea cobarde, detállalo. Te mandamos una dosis de valor. Yo creo que sí. Anda, pero diga algo. Yo no entendí lo que él se mandó. No entendimos, no entendimos. Yo no entiendo el color de la señora gobernadora ahí, morado. Hola. Saludos buenas. Ese es el problema de usted creerse. Intocable. Habla. Hola. Hola. Cuando se hace la auditoría en la gobernación de Santiago y otra policía, que sabe que yo quiero ver a ella, a la policía. Ajá. Oye, David, tiene una foto con unos comentarios ahí. Léelo y llámame si tú quieres para hacerte una investigación sobre eso. Ok. Ok. Déjame chequear lo que tú me estás mandando. Anda al diante. Debe ponerle este aquí. Se fue. Sigue hablando. Dale allá. Hay que ser bien sinvergüenza. Si me dice un amigo mío. ¿Por qué? Eh, lo he hecho por José Colón. Llamar a este programa de que a defender a Andrés Burgo. José Colón. ¿Por qué conoces a José Colón? ¿Qué timbales, Colón? Pero tú eres el que le va de importancia, Colón. Coño, no, porque un amigo, un amigo entrañable me hace el comentario. Un amigo de años. Que lo conoce muy bien a él. ¿Me entiende? Y conoce el alberto, el cariño que siempre le dieron aquí a él. Que siempre se le ha tenido. Las palomas. Por su hermano. Las palomas vuelan a donde hay pan. Por su hermano Pinky Colón. Que él lo sabe. Que lo albergamos. Lo hemos querido. Saca la llamada al aire mejor. Hola. A que no es para ti. Buenas tardes, José y David. Buenas. Quiero decirle algo. Ustedes han crecido en humildad haciendo un programa que el pueblo se siente agradecido. Y a eso que se sienten más grandes, decirle que el poder es pasajero. Sí. Que todo pase en la vida. Para después que no anden, cuando salgan del poder, como gallinita morrada. Porque eso es lo que hacen. Que llegan al poder y se inflan. Y después. Quieren pasarle el rolo a todo el mundo. Pero ustedes tienen un nombre que lo han hecho con humildad y con grandeza. Gracias. Gracias a Dios y a ustedes. El pueblo de Santiago lo separa a ustedes. Bendiciones, hermano. Gracias. Vamos a ver qué nos dice el doctor de la Vega. El fentanilo está circulando en República Dominicana. Desde el 2014. Desde el 2014. Y desmantelar unos laboratorios, doctor. Desde la zona de Villegosales, Gurabo y Puerto Plata. Aquí en Santiago porque arrancaron ahí en Pueblo Nuevo. Y una casa de distribución, David. Hola. Ay, madre mía. Ay, Dios mío. Pero eso, doctor, eso no se puede decir. Hermano, y otra cosa. Lo que está sucediendo en la 42 de Capotillo es producto del consumo de fentanilo. Y lo saben en la capital. Diga. Si estos personeros se creen que van a intimidar a los opinadores. Se equivocaron medio a medio. Porque los opinadores soportaron la arrolladora maquinaria peledeísta. Y dura que fue esa, doctor. Peor que. Y dura que era esa. Nos ahogaron económicamente. Exacto. Mientras que la gobernadora y Corazán hicieron lo mismo que José Paliza. Porque a Macarul ya se le perdona. Porque como él era un corrupto del gobierno pasado. Correcto. Él no iba a denunciar lo que encontró ahí. Pero la gobernadora y el de Corazán se quedaron calladitos. Y no dijeron nada de las diabluras pretéritas. Acarecidas ahí en esas instituciones. Así que no hay miedo. Yo te lo mandé a David. Y David. Yo tengo oriles. Que te puede dar un infarto. Ok. Bye. Gracias, doctor. Bendiciones. Viene Mambo. Hable el pueblo. Carajo. Tira para adelante. Hola. David. Sí. David. ¿Me escuchas? Te escuchas. Adelante. Mira. Ustedes son gente del pueblo. José es un hombre que yo estoy. Lo oigo en la radio en toda la parte. Ustedes son gente del pueblo. Es con el pueblo que ellos van a tener discusión. Ustedes son gente que si usted no ha llegado, no nos ha ayudado, no ayudan a nosotros con este problema que nos veamos todos llevando. Ya tú sabes que nos trajo. Es que nos hagamos de día. No cojan amenazas que ya ellos se nos quedaron. Sí, pero si nos quedamos callados, no meten los pelos para adentro, como se dice. No, no, porque no fue. Como dice el pueblo. Así no. Le pasamos su rueda de prensa también para que se viera. Ya la gente sabe que hicieron una rueda de prensa. Ya saben que hicieron una rueda de prensa. Pero aquí nadie sabía que eso. Yo no me había enterado de eso hasta que llegué aquí. A mí me habían picado. Hasta que nosotros nos lo dijimos. Porque yo no sabía nada. Yo me enteré cuando llegué aquí al lobby del canal. A mí me lo mandaron. Fue por WhatsApp. Me habían mandado a picar y me habían picado en el camino. Vamos a despedir la transmisión a través de Monumental 100.3. Gracias a nuestros hermanos en la radio. En breve, Osvaldo Matías con las deportivas. Somos tan buenos que hasta le pasamos la rueda de prensa. Qué cosa, ¿eh? Y somos enemigos de ellos. Enemigos. Estas no entienden. Habla. Deberían agradecernos que nosotros denunciemos a esas diabludas. Ellos nunca lo van a agradecer. Porque se lo dijimos desde que llegaron. No oculten lo que encuentren. Andrés, tira para adelante. Buenas tardes. Pero asesorado por Nelson Peralta. ¿Qué se puede sacar de ahí? Coño, no me diga que Nelson. Nelson va ahí. En primera fila. Habla. Hola. Buenas tardes, José David. ¿Cómo están? Bien. Y si estamos feos. Oye, os quiero hacer una pequeña... Para que... A ver si por lo menos... Esto es penitenciario. Puede hacer algo. Oye, lo que está sucediendo. La cárcel de costilla. Y ahora tú vas a ver por lo menos un pariente tuyo. Que está preso allá por lo menos un mes. Y le va a llevar por lo menos algo de dinero. No te lo dejan pasar. Oye, no te dejan pasar con dinero. Para que tú no le des nada a tu preso. Ahora, ¿cuál es la objeción? ¿Qué es lo beneficio que busca de que supuestamente el alcalde o el gobierno, como le dicen allá, que tú debes depositar para una cuenta? Porque usted debes depositar a un hermano... Pero es así, hermano, que dentro de las cárceles no se maneja dinero efectivo. Sí, pero... Usted lo deposita en un lugar, en un colmado allá. Y le despachan. No, no, no. Hay un colmado allá también. De todo hay. O sea, oye, ¿cómo es? Tú le depositas 5.000, ellos dan 4.500, entonces efectivo. Ya esto es una cuenta que tienen ellos. Entonces allá hay dinero, pero tú no puedes mandar dinero. Tú no lo puedes llevar, pero ellos se lo dan allá de dentro. Y entonces, para coger 5.000, 4.500, 4.500. Eso es una búsqueda del alcalde, un diseño. Eso es un negocio estratégico. ¡Hola! Buen día, José David, del Bronx, José David. Sí. Del Bronx. ¿Cómo está la vida? ¿Qué es lo que está pasando con Andrés Mundo? Está bravo porque le recomendamos que metiera a preso el que compró toda esa bebida que era del PLD. Bueno, ese muchacho es payaso. Tiene que dejar eso así, sin hablar. Se quedará callado porque es una país entre la ley. No, maestro, maestro. Y es lo que está diciendo un contralor que había allá. Le dijo, le dije eso a Andrés para que metiera a esos corruptos que compran esa bebida. Y nosotros dijimos eso. Entonces se puso bravo. ¿Verdad qué cosa? Bueno, es verdad que no se puede apoyar. Es como hizo dañino con Leónel. Y como apoyó, eso mismo le pasó. Ah, correcto. A él mismo lo pasaba, él tiene que dejar de ser callado. Lo mismo que pasó con Hipólito. Hipólito llegó y apoyó a Leónel, lo cubrió. Leónel cuando se va a cubrir a Hipólito. Qué vaina. Claro, eso es la polla, es que él usó, sabe que es Horancio. Político Horancio, está usando el mismo método. El mismo método de perseguir a la prensa. Vamos a esperar a ver qué dice el presidente. Hola. Buenas. Venga, que hay otro. Cuántas llamadas. Mira para adelante, adelante. Buenas, buenas. Buenas. Qué emoción. Primera vez que me puedo comunicar con dos eminencias, con ustedes. Esto es suyo, tiene para adelante. Arranca. Yo soy de Moca, Juan Bencome, solo lo sigo a ustedes, a Carlos Rubio, al señor... Guerrero. El guerrero. Yo sé, es el percibio. Y yo solo te lo he dejado de ver, a Altagracias Salazar y compañía. No, solo para decirle de la rueda de prensa del señor, que lo que hizo fue cuquear en las avispas. Se lo llevó quien lo trajo, porque la verdad nada más que le decimos aquí. Qué cosa, maestro. Tú eres testigo que este programa es la madre que le da, por ese es el problema. Qué cosa. Hola. No nos puede decir la verdad en los medios. Tracos que hay de la cañada entre Camboya y los apartamentos de los Reyes. Pero tienes que mandarme el video, mi amor, mándame el video y foto y todo, como te dijimos. Mándalo. De la Tue hasta la Jacagua. Tú sabes que nosotros no tenemos miedo, mi amor. No hay. Manda el video y manda las fotos. Pero si no hay, si no tengo celular con video, ¿cómo te la mando? ¿Cómo? ¿Cómo dices, cariño? Ustedes tienen ahí que manden para que vean ese pedazo como que está lleno de basura y de hierba. Entre, entre, ese es el puente. Sí. Entre Camboya y los Salados. Sí, desde Camboya y los Arabes y los apartamentos de los Reyes. Y los apartamentos de los Reyes. Ok, vamos a mandar a alguien allá que indague sobre eso, que ya es la segunda vez que ella llama. Hola. Buenas. Buenas. Muchacho, ese señor que está aparentemente medio pasado, no sé si por la edad o por su capacidad o incapacidad, tuvo la oportunidad de aclarar todo lo que ustedes habían dicho. Correcto. Él ni lo usó, ni se lo bebió, ni se lo untó. Gracias y buenas tardes. Gracias. Dímelo usted, dímelo, bebí, ni lo pagué. José, él debe estar consciente, Andrés Burgos y su grupo, que en este programa duramos una semana diciéndole, Andrés, no vayas a tapar lo que encuentres, porque tenemos datos de que Silvio Durán fue una desgracia en Corazán. Y estábamos atacándolo constantemente a Silvio. Hay una niña, apellido Bonelli, Liza Bonelli. ¿Tú sabes lo que tenía Liza Bonelli? Una tarjeta de crédito de Corazán. ¿Qué pasa? Que ni la PPK gastó tanto dinero como va a ser, David. Te lo estoy diciendo, autorizada por Silvio Durán. Liza Bonelli era la que ordenaba las bebidas que aparecen en esas facturas. ¡Ay, diablo! Liza Bonelli, que me desmientan. Y Andrés Burgos encontró esas diabluras ahí, se quedó callado. Pero ese es el delito que nosotros le estamos señalando a él. Correcto. O la irregularidad. Que no le dijo a Santiago que en tantas ocasiones pedía. Que cuando llegara una administración nueva dijera las diabluras que hacían. A airear esas vainas ahí. Y salieran esas, esos lodos, esas podredumbres. Sí, no. Se quedó callado. Ah, que yo lo pasé a un departamento. Y ahora se pone guapo con nosotros. Y que rueda de prensa para perseguirnos. Entonces la rueda de prensa lo que hace es salir a decir. Que los cheques que están ahí sí que lo encontró. Entonces nosotros no hemos ni fama guardar. Y cuando pasamos los cheques. Y no dijimos que tú te bebiste ese robo. Y no dijimos que usted se bebía ese robo. Ni salimos a decir que fue usted que lo compró. Ni que fue usted que lo pagó. Ahora. De que se pagaron y salieron de Corazán. Esos cheques, las cuentas de Corazán. Están ahí. Y que hay otros cheques de la gobernación. Y que hay otros cheques abasaca. Que el concepto usted tiene que darlo. Usted es un funcionario. Un ave de paso por ahí. Y tiene coño que rendirle cuenta a la gente. Nosotros estamos llamados. Eso no es suyo. Nosotros estamos llamados a pedir que se aclaren ese tipo de cosas. Hola. Usted podía decir. Yo pensé cuando vi a Rosa Sánchez. Debe explicar. ¿Quién iba a hablar de eso? Diga. Oiga bien lo que le voy a decir a ustedes. Digo. Si yo fuera gobierno. Oiga bien. Oiga bien. Interpreten bien lo que voy a decir. Si yo fuera gobierno. Yo fuera el presidente de la república. Los programas como ustedes. Fuera lo que tuviera mi anuncio. No para que digan lo que yo hago bueno. Sino para que digan las cosas malas que estamos haciendo. Porque el pueblo pone los gobiernos para que hagan las cosas bien hechas. Claro. Y por eso lo pagamos nosotros. Y lo pongamos ahí. Claro. Entonces yo prefiero mejor la gente que denuncie las cosas malas. El gobierno vaya y correja. 70 años dura gobernando. 70. Y la gente le aplaude. La gente le aplaude todo. Cada vez que hay una denuncia que el pueblo la hace a través de estos medios. Usted se hace eco y envía el personal de la institución que es. Usted no va a tener problemas. Atención a esto. Atención a esto. ¿Qué es esto? En otro tema. Atención a la Fiscalía de Medio Ambiente de la provincia de Santiago. Atención al Ministerio Público. El alcalde de la Canela, Eddie Chávez, cortó una gran cantidad de caoba, árboles de caoba. Me mandan el video. Caoba Centenaria en un parque de esa demarcación. Y nadie ha hecho nada. ¿Y qué hizo con la caoba? Eso es lo que quiero saber, que no aparecen los palos tampoco. Con el video, señor director del corte de Eddie Chávez, el bailarín. ¿Cómo? Director distrital de la Canela. ¿Bailarín? Sí, un bailarín. Mírelo ahí. Dele volumen. Súbelo. Súbelo. Bueno, comenzamos la tarde de hoy ya. Estamos aquí, estamos aquí trabajando. Son muchos palos, sí, pero ¿cómo es lo que podemos hacer? Ahí tenemos a Feli ahí tirando paquetitos. Muy bien. Por orden de nuestro síndico. Me dicen que cayera aquí, ya recibí esto. La comunidad necesita este parque ya para coger fresco. Aquí vamos a poner estas hamacas de esos framboyanes ahí. Vamos a poner las hamacas ahí para que los viejitos vengan y se acueten y descansen. Y la viejita también, ya te deshaben. Una parte de ese video, de ese camión, señor director, que yo quiero que usted me la busque. No, no, pero es un cierto. Cuando aparece el camión que dice, Eddie Chávez, cuatro años más, sí. ¿Cuándo se sacaba que cortó ahí? Haciendo promoción en un camión de la alcaldía. Pero, Eddie Chávez, ¿dónde fue que tú estudiaste todo eso, que aprendiste tanto? Sabe mucho, sí. Que cortaste la caoba y dejó los framboyanes. Los framboyanes no generan divisas. No, no, no por eso. No hay dividendo. Porque tal vez la caoba se la donaron a alguien. Déjeme pensar eso. Pero yo le voy a decir, primera vez que yo veo que un parque que tiene caoba, que debería ser un privilegio, un lujo, para cualquier alcalde tener todo el entorno del parque sembrado. Míralo ahí, ¿ve? Dale para atrás, señor director. Al camión, dele para atrás un poquito. Sí, porque ahora vi el letrero. Cuando comienza esa parte, señor director, está el camión. Dele un chin para atrás. Lo cierto es que la primera vez que yo veo que tumban la caoba y dejan framboyanes. Estamos hablando de un palo rialengo a un palo de... Palo centenario. Que es un lujo tener caoba en un parque. Pero que en ningún parque, por más que usted vaya a construir un parque, o más hermoso que lo vaya a ser, usted tiene que ir a cortar eso. Eddie Chávez. Míralo ahí. Eddie Chávez sigue. Cuatro más. Ayuntamiento de la Canela. Juan Arena. ¿Qué es esto? Juan Arena. Eddie Chávez sigue. Pero tal vez que ese camión no es del ayuntamiento. Ahí dice Ayuntamiento de la Canela. Pero tal vez el camión no es del ayuntamiento. No es del ayuntamiento de la Canela. Pero tumbarla caoba y dejarlo framboyanes. Vámonos a la pausa. Bien va, tierra cobarde. Los opinadores están al aire. Eddie Chávez, bailarín. Si te falta valor. Oye para acá, Eddie. Así lo tenemos. Se lo mandamos a Eddie. Ya lo mandamos. No, no lo merece. ¿No lo merece? No, un tigre que corte caoba y que desaparezca los palos. Cuando te lo mandamos, Eddie, venga a buscarlo. Vamos a la pausa. Génere Autocentro. Gomas, lubricantes, baterías. Génere Autocentro. En la autopista Joaquín Balaguer, kilómetro 3 y medio. Carretera Santiago Navarrete. Ahí está. Génere Autocentro. O llámenos al 809-575-4142. Génere Autocentro.